Se va la primerita Que la vida me va a ganar Ven a mí Que agonizando estoy Ven por Dios Que yo muero sin tu querer Ven por Dios Que yo muero sin tu querer Ay, adiós, ay, adiós Vamos a la tumba Tú andate al cielo Que por tu culpa Yo me condenaré Tú andate al cielo Que por tu culpa Yo me condenaré Ahora Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Tú andate al cielo Que por tu culpa Yo me condenaré Se va la segunda Yo no sé cuándo me moriré, solo sé que la vida me empata a amar, solo sé que la vida me empata a amar. Ven a mí, que agonizando estoy, ven por Dios, que yo muero sin tu querer, ven por Dios, que yo muero sin tu querer. Ay, adiós, ay, adiós, vamos a la tumba, tú andaste al cielo, que por tu culpa yo me condenaré. Tú andaste al cielo, que por tu culpa yo me condenaré. Mándate al cielo, que por tu culpa yo me condenaré.